El Papa pide castigar severamente los abusos sexuales a niños. El Papa Francisco pidió este domingo castigar severamente a los autores de abusos sexuales a menores y pidió poner fin a lo que calificó como tragedia. Desde que se convirtió en Papa hace tres años, Francisco ha solicitado en varias ocasiones luchar contra la pedofilia, aunque según las asociaciones de víctimas de abusos sexuales, el Vaticano sigue ocultando muchos casos de abusos dentro de la Iglesia. Debemos defender a los menores y debemos castigar severamente a los abusadores, afirmó Jorge Bergoglio. Esto fue un minuto de información con La Nación TV.